Es una situación que ya prácticamente hemos quedado de rodillas, no tenemos cómo salir de esto. Nosotros lo que estamos pidiendo ahora de inmediato es que hay 73 millones de pesos que nos deben de la caja verde de los 400 millones del año pasado. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que esa plata se le pague el 100% a los productores, que no se descuente el crédito de la caja, que no se saque plata para insumos. ¿Para qué queremos insumos si todavía no tenemos una esperanza de decir que vamos a salir de todo esto? Entonces nosotros le pedimos a los gremios que se solas dicen con los productores que se pongan las manos en el corazón y que vean la situación que está pasando el productor tabacalero y que esos dineros vengan el 100% a los productores. Le estamos pidiendo de buena manera y pedirle al gobernador de que revea la situación del sector, de que toda la producción está en los galpones, están en los depósitos y no podemos comercializar. Entonces la situación es tan grave que nosotros venimos invirtiendo todo el año y estamos llenos de deuda. ¡Gracias! ¡Gracias!